¡Hola, Goitia! Por supuesto, querido Goitia, ya se dará la oportunidad en algún otro momento. Ahora aprovechamos estas redes sociales justamente para poder comunicarnos y sin duda quería que nos comentes en dónde te encuentras ahora mismo en estos momentos. Yo estoy en Houston, Texas. Vivo aquí hace casi un año ya. Este mes cumple un año y bueno, igual que todos, luchando con esta pandemia, cuidándonos encerrados, pero deseando que pases rápido. Por supuesto, querido Goitia. Así estamos, pero saliendo adelante con voz de fe y con voz de esperanza. Sin duda, hoy estamos en un miércoles romántico y qué bueno tenerte acá. Si bien es cierto, Goitia es cantante, nacido en Colombia, pero ahora tú ya vives allá en los Estados Unidos. Y pues, ahora te quiero preguntar, ¿esta cuarentena ha realizado alguna creatividad, alguna actividad que quizá antes de la cuarentena no la realizaste, Goitia? Sí, me tocó aprender un poco de edición de video. El video de mi última canción, Eres Tú, pues dadas las circunstancias, tocó aprender y nuevas cosas, nuevas herramientas. Entonces estaba aprendiendo a grabar, a filmar, a editar sobre todo. Y bueno, el video de la canción al final lo terminé produciendo yo también. Y pues, fue un reto, un reto bastante interesante, pero algo que creo que resultó en un trabajo muy bonito. Qué chévere, Goitia. Bueno, revisando, y antes de partir a esos temas de este lanzamiento, revisando un par de canciones tuyas, hay un lanzamiento que me parece algo muy conmovedor ahora en estos tiempos, el tema titulado Eres Tú. Este tema realmente me ha llegado al corazón y es por lo que estamos viviendo ahora mismo. Es un mensaje de fe, de esperanza hacia todos. Y bien es cierto, ingresas al poder superior en este tema musical, querido Goitia. Ilústranos sobre este nuevo material. Eres Tú es mi nueva canción, es la primera canción que le escribo a Dios y es mi manera de dar gracias por todo lo que tengo. Yo siempre trato de poner las cosas en perspectiva un poco cuando enfrentamos un problema, ¿no? Cada vez que me enfrento a un problema, lo primero que pienso es, estoy seguro que hay personas que están en una situación más difícil que la mía y yo doy gracias porque a mí no me falta nada. Y quizás las cosas que perdí o que aún no tengo, en su momento llegarán nuevamente. Entonces, esta canción es mi invitación a la gente a agradecer todos los días, a ver esas cosas positivas, a pesar de todo lo que esté pasando y tratar de darle un poquito de luz a la vida de la gente en estos días. Claro que sí, querido Goitia. Entonces, ¿qué te parece si hoy nos deleitas un pedazo en la capela de Eres Tú? A ver, a todos los amigos que ya están del otro lado, a todos tus fans. Claro que sí. Vengo de rodillas, a contarte mis lamentos, a entregarte mis heridas. Vengo sin orgullo, es seguro que en mi paz hoy la encuentro al lado tú. Y eres tan culpable de que yo tenga a mi ángel, que me cuide, que me haga, que me entienda y me acompañe. Vengo sin orgullo, es seguro que en mi ángel, que me haga, 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 que Para despertar Para despertar En los 40 Y a todos los fans Que están del otro lado Este video ya va con más de 38 mil Visitas en Youtube Así que ya le pueden ir a dar cariño Le pueden ir a dar like Querido Goitia Coméntanos, ¿dónde más te encontramos en las redes sociales? Tanto Twitter, como Facebook Instagram Claro que sí, mira, aquí en Instagram me consiguen como IamGoitia En Facebook como Goitia Y en Twitter como Goitiamusic Y bueno, pueden estar pendientes de todas las cosas que vienen Las nuevas canciones que vienen en los próximos meses Y bueno, ojalá todo esto pase rápido Para poder empezar a hacer conciertos en persona A mí me gusta estar cerca de la gente Entonces ojalá podamos hacer eso pronto Sin duda, querido Goitia Muchísimas gracias, tu presencia acá es gratificante Y ya suena, suena durísimo Aquí eres tú lo nuevo El nuevo tema de Goitia Te mando un fuerte abrazo, querido Goitia, a la distancia Infinitas gracias, muchas bendiciones Excelente mi hermano, muchas gracias Por la presencia Ahí están los fans también Saludándote Sí, 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 veo Muchas gracias hermano Te agradezco mucho Bajar a mi hermano Cuídate, estés bien Sigue en sintonía con nosotros No te despegues